Les damos la bienvenida a este tutorial en donde aprenderemos a cómo editar un ítem en DSPACE. Asegúrense de estar dentro de su cuenta de DSPACE. En mi caso, ya estoy en la interfaz del sistema y procederé a iniciar sesión con una cuenta administrativa. Una vez iniciada la sesión, nos dirigiremos a la barra de gestión. A continuación, daré clic en Editar y luego seleccionaremos el ítem que deseamos modificar. Por ejemplo, seleccionaré un artículo de prueba titulado Artículo de prueba. Como podemos ver, tenemos varios apartados. Nosotros nos vamos a centrar en los apartados de archivos y metadatos. Sin embargo, les voy a explicar de un modo rápido los demás apartados. En el apartado Estado, nos indica el estado actual del ítem dentro del repositorio. Puede mostrar si el ítem está visible para los usuarios, si está en proceso de revisión o si ha sido temporalmente retirado. En el apartado de Archivos, podemos administrar los archivos que están asociados al ítem. Podemos subir, eliminar o editar archivos multimedia. Este apartado es uno de los que nos interesa. Nosotros tenemos que estar vinculado a nuestro ítem. En este caso, simplemente vamos a editarlo. Y en lugar de borrarlo, le cambiaremos el nombre. Ahora se llamará Archivo de ejemplo editado. Vamos a guardar el cambio. Y ya se habrá editado el nombre del archivo. Ahora bien, en la parte de los metadatos, podemos ver y editar los metadatos asociados al ítem. Como podemos ver, el campo del metadato y el valor que tiene asignado el autor. La fecha de publicación, descripción, etc. Ahora bien, eliminaré el metadato de descripción. Para esto simplemente me voy a ir al bote de basura. Le daré clic y se va a marcar en rojo. Para aplicar los cambios, debo darle clic en Guardar. Sin embargo, puedo hacer más cosas antes de guardar el cambio. Por ejemplo, en lugar de abstracto, quiero que diga Resumen. Entonces, voy a darle en Editar y le voy a poner Resumen. Como podemos ver, ya está la palabra Resumen. Ya editamos un campo y eliminamos otro. Daremos clic en Guardar. Como podemos ver, los metadatos han sido guardados y ya no tenemos la descripción del ítem en los metadatos. Esto lo podemos revisar en la vista simple. Siguiendo con las secciones. Esta es la sección de Curar. Aquí podemos gestionar la calidad y relevancia del ítem. También podemos revisar, corregir y mejorar el contenido de este mediante las siguientes tareas que se están mostrando a continuación. Después, en las relaciones, podemos establecer relaciones entre el ítem que estamos editando y otros ítems dentro del repositorio. Actualmente no existe ninguna relación, entonces es normal que no aparezca nada en el historial de versiones. Veremos el historial de versiones del ítem que nos muestran todas las modificaciones realizadas a este. De momento nos han hecho modificaciones importantes, sin embargo, una vez que sean efectuadas se verá aquí en el historial. En la sección de Acceso, podemos configurar los permisos de acceso al ítem, como bien se puede hacer en las colecciones y en las comunidades. Por último, en el mapeador de colecciones, nos permitirá asociar el ítem con una o varias colecciones dentro del repositorio. Eso significa que este ítem no solamente puede pertenecer a Ingeniería Civil, digamos que existe otra que se llame Ingeniería Mecánica. Pues lo podemos relacionar directamente para que así no haya una duplicidad del ítem. Para ver que los cambios hayan sido efectuados, vamos a buscar nuestro ítem, vamos a la Comunidad de Ingeniería y vamos al ítem que tenemos. Veremos el artículo de prueba y corroboramos que nosotros editamos el nombre del documento PDF el cual ya aparece con la edición. Editamos el dato de la descripción, que en los metadatos de la vista completa ya no nos aparece. Y en el abstracto no nos aparece la palabra resumen. Muchas gracias por su atención.